como están venidas al canal hoy les traigo este maquillaje que es un ahumado pero con un toquecito diferente aunque parezca como que de fantasía pero quise hacer un maquillaje diferente de verdad así que quería pues mostrarles cómo lo hice utilice mi corrector y aplique un polvo translúcido encima para que el párpado no esté como muy grasoso o húmedo luego vamos a utilizar esta paleta renovada de huda beauty y voy a tomar estos dos tonos y lo vamos a aplicar primero el más fuerte y luego el color más bajo y vamos a estar utilizando para poder difuminar las orillas y poder formar un ahumado un ahumado un ahumado Luego de difuminar Bien estas dos sombras Vamos a aplicar la sombra más oscurita Y la vamos a aplicar bien pegadita Desde abajo Ahora vamos a utilizar un delineador Este es en plumón Es la marca La Splash Y vamos a hacer un delineado Que sea un poco dramático No tan grandote Pero que se note Que resalte Ahora si no te gustan estos detalles De las flores Puedes omitir O puedes adelantar el video Pero quise hacer algo diferente Ustedes saben que ahora Último la verdad Me siento así como que Medio inspirada De realizar maquillajes bien intensos Así que con estos dos colores mate Que tiene estas sombras líquidas Este vamos a estar haciendo Como unas rositas Bueno en la parte externa Del delineado Pero ese solamente es un detalle Nada más Pero si no les gusta Simplemente lo quitan Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego de las flores Vamos a ocupar esta brocha Que es de Ducolor también Y vamos a aplicar Los mismos tonos abajo Porque quise realizar Un maquillaje así como medio rojo Es como casi rojo La verdad No sé qué color La verdad Decirle Cómo describir Este tono Pero es un tono Muy bonito Luego vamos a utilizar Este color verde Que también es de Huda Beauty Y vamos a realizar Lo que son las hojitas De las flores En la línea del agua En la línea del agua Quise aplicar un lápiz Este es un lápiz Metálico Que es de Urban Decay Y lo vamos a aplicar En la línea del agua Pero si gustas Puedes aplicar lápiz negro Pero quise como que Variarlo un poquito Y ponerle un color distinto Ahora nos vamos Con la máscara de pestañas Vamos a estar utilizando La de Maybelline Pero también puedes utilizar La que a ti más te guste Luego voy a estar utilizando Estas super pestañas Yo sé que algunas chicas También están diciendo Que utilizo las pestañas Bien dramáticas Pero son más para mis maquillajes Y para mis fotos Me gustan porque Sí se captan muchísimo más Por lo que son muy dramáticas Pero estas pestañas No son como para salir Así del día a día Así que bueno Vamos a poner estas pestañas Que son dramáticas Tienen código de descuento Con cada uno Vamos a utilizar ahora Un color medio satinado Y lo vamos a aplicar En el hueso de la ceja También es como un toquecito rosado Como pueden ver No era así como mate mate Ni tan como que color crema Así que quise variar Ese detalle también Ok Luego de hacer el rostro Chicas Nos vamos con Bueno con los ojos Perdón Vamos con el rostro Voy a estar utilizando Este primer Que es de YC Collection Y lo vamos a aplicar Luego del primer Vamos a estar utilizando La base Voy a estar utilizando La Wonder Mate Que es de Lour Este es el tono 06 Ya se me está acabando Y vamos también a utilizar Otra base Que es la de Lour Perdón La de Maybelline Que es la 303 La de 303 Y vamos a aplicar un poquito Como pueden ver Esta base es mucho más oscura La otra como que Un poco más clara Entonces Lo que hago de esta manera Pues es para No desperdiciar mis bases Así que vamos a formar Un tono Lo más parecido posible Y vamos a estar aplicando Con esta brocha De Dew Color Bueno disculpen Las caras Y los gestos Que tengo que hacer Al maquillar Y luego nos vamos Con el corrector Este es el tono granola Que es de Huda Beauty Y lo vamos a difuminar Con esta misma brocha Que aplique la base Porque de esta manera Voy a difuminar Las orillitas Y pueden ver ustedes El toquecito de luz Que da Queda muy bonito La verdad que si Me agrada bastante Estos correctores de Huda Ahora nos vamos Con el polvo translúcido El que voy a estar utilizando Es el de Bisú Y yo siempre lo aplico De adentro hacia afuera Siempre trato de comenzar De donde aplique El corrector Y luego después Ya voy de afuera De adentro Perdón Hacia afuera Voy aplicando ya El producto Pero tratar de no aplicar Mucho producto en exceso Porque a veces Eso hace que la piel Se vea como que muy Acartonada Bueno Media rarita ¿Verdad? Voy a estar utilizando También el otro set De DuColor Vamos a estar utilizando El contorno Y lo que es Y lo que es El rubor Es el toronja Y el contorno Lo utilizo Como el Bueno El piloncillo Ya saben ustedes Cuáles Los dos tonos Que utilizo Pero trato de no Hacer mucho Contorno No me gusta Ahora marcar tanto Ahora voy a estar Aplicando esta sombra Metálica Que es líquida Es de La Splash Y se llama Posh Esta de aquí Es muy buena Déjenme que se las recomiendo Un montón Porque estas Sombras líquidas Puede venir la lluvia Y no se te va a caer Es contra el agua Y es muy buena La verdad que sí Es muy linda Es como un rosa gold Es un color muy bonito Luego vamos a retocar Nuevamente Las sombras Como pueden ver abajo Vamos a estar retocando Y vamos a pasar También Máscara de pestaña Luego nos vamos También con el Iluminador Voy a estar utilizando El de Huda También como pueden ver Y vamos a iluminar Las zonas del rostro Que ustedes más Deseen resaltar A mí sí me gusta Aplicarlo así Porque en las fotos Me gusta como se capta Ahora vamos a estar Utilizando un labial Que sea más oscurito Ese es el de Huda Beauty También Es el labial mate Pero ustedes pueden Utilizar cualquier labial Que les guste Y bueno pues Así acaba este maquillaje Espero que les haya gustado Aunque tal vez Está un poco dramático Pero siempre me gusta variar Así que nos vemos Y no se olviden Regalamos el dedito arriba Así que bye bye chicas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!